Gracias. Muchos de los relatos que se han conocido aquí, en la presentación del libro, en los contenidos del propio libro, en las intervenciones de algunas de las personas, para los que tenemos la fortuna de vivir en un sistema democrático y en plena libertad, me parece que constituye una auténtica tragedia de silencio que está viviendo el pueblo de Cuba desde hace más de 49 años. En fechas muy recientes, ha habido una noticia que ha ocupado grandes espacios en toda la prensa internacional y en la prensa nacional. El icono de la Revolución se ha venido abajo, ha cedido el puesto, no sé saber a quién, pero yo quería, simplemente a los especialistas que han pasado, o que sufren esta tragedia, en su propia vida personal, formularles una pregunta. ¿Puede tener algún efecto positivo la situación histórica en la que se encuentra la República hoy? El vacío de poder, la desaparición del icono. ¿Hacia dónde puede evolucionar esta tragedia de silencio? Y luego la segunda cuestión que quería también conocer opiniones es, desde una sociedad democrática libre, los que estamos comprometidos con la libertad, ¿cómo podemos echar una mano para que esa mordaza desaparezca? Y luego, trataré de decir otra cosa, el miedo, todos los seres humanos tenemos miedo, porque tenemos miedo a la enfermedad, a un accidente, miedo a que le pase algo a los seres queridos. Pero en este país, en donde las libertades están garantizadas, el miedo hay que descerrarlo. Aquí nadie tiene que tener miedo a expresar su voluntad o su opinión libremente. Nada más.